Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta Al tablero con Fray Nelson Creo que todos sabemos que nuestra fe tiene una base muy firme en la palabra de Dios. Hola queridos cristovidentes, este es Fray Nelson Medina y esto se llama Al tablero con Fray Nelson. El día de hoy vamos a tomar precisamente la Sagrada Escritura con una pregunta fundamental, ¿qué es la Biblia? Y con esto queremos decir también, ¿para qué sirve? ¿Qué la hace distinta de otros libros? ¿Es en realidad un libro o tal vez es más que un libro? Preguntas fundamentales para empezar nuestra temporada bíblica en Al tablero con Fray Nelson. Bienvenidos. En la clase de hoy, ¿qué es la Biblia? Una de las cosas que nosotros tenemos perfectamente claras como creyentes es que hay un libro que tiene un lugar completamente singular, único, irrepetible. Un libro que ha sido traducido a más de 2.300 idiomas y dialectos. Un libro que hoy marca la existencia, la vida de mucho más de mil millones de personas, católicos y no católicos. Un libro que ha marcado también la historia de la humanidad de tal manera que difícilmente logramos imaginar cómo sería el mundo sin el cristianismo, sin el judaísmo, sin la historia que cuenta la Biblia. Empecemos por el principio entonces. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Biblia resulta que es un plural. En griego se dice tabiblia y es el plural de biblion. Biblion significa rollo, significa papiro. Sabemos que los antiguos dejaban sus apuntes en papiros. Los papiros son una planta, es una planta que si se seca y se extiende adecuadamente, sirve como el papel. Y es bastante durable, el papiro. Pues toda la historia es que hubo un pueblo que se llamaba Biblion. Biblion, ese pueblo se llamaba Biblion, y entonces los papiros de ese lugar le tomaron el nombre de la ciudad y en griego el plural se hace con la letra A, de manera que Biblia significa los libros. Por supuesto, esa es la razón por la que se agrega Sagrada Biblia, como decir los libros sagrados. Es decir que el nombre Biblia se refiere no exactamente a un libro, sino a una colección de libros. Esto que tengo en mis manos, en este caso se trata de la edición llamada de la Biblia de Jerusalén, es una colección de libros. En la Biblia católica son 73 libros. En próxima ocasión vamos a hablar de por qué decimos Biblia católica, Biblia protestante, vamos a hablar de traducciones, vamos a hablar de si hay unas Biblias que son mejores que otras. Yo sé que hay muchas preguntas y de eso se trata precisamente en Al Tablero con Fray Nelson. Se trata de conversar de esas preguntas que tú siempre has tenido y siempre has querido hacer. De hecho, estas inquietudes, empezando por el nombre de la Biblia, provienen de los correos, de los mensajes que ustedes nos envían. Pero sigamos con nuestro tema. La Biblia entonces es en realidad una biblioteca. Fíjate que la palabra biblioteca tiene el mismo origen. Biblioteca. También la palabra bibliografía. Y por supuesto, todas las que tienen esa raíz. Se habla también de un bibliófilo, la persona que ama mucho los libros. O sea que la Biblia es una colección de libros. Pero por supuesto, no cualquier colección. Esta es una colección muy singular. Una colección que nos lleva en un recorrido de mucho más de mil años. Los primeros, primeros apuntes de lo que hoy subsiste en nuestras Biblias pertenecen al llamado libro de los jueces. Y fueron escritos, algunos dicen que sobre el año 900 antes de Cristo. Otros dicen que más todavía, hacia el año 1200 antes de Cristo. Y eso quiere decir que en este libro estamos recorriendo cerca de 1300 años de la historia de un pueblo particular. Eso es la Biblia. Es el libro que ha acompañado la historia de un pueblo. Y eso también significa algo muy importante. Que para entender la Biblia hay que conocer el pueblo. A mí me gusta hacer una comparación con respecto a la Biblia. Yo digo que la Biblia es un libro de familia. ¿Qué podemos comparar con un libro de familia? ¿Tal vez un álbum de fotografías? Muchas veces cuando uno va a visitar unos amigos en la sala de la casa, tienen uno o más álbumes de fotografías. Y entonces uno puede tomar ese libro de fotos y empieza a ver, por supuesto, la historia de esa familia. Uno puede decir que la Biblia es el libro que ha acompañado la historia de una gran familia. La familia de Abraham, de hecho. Uno puede decir que es el libro que ha acompañado la historia de un pueblo. El pueblo, el pueblo de Dios. El pueblo al que nosotros llegamos a pertenecer. El pueblo al que pertenecían los judíos por descendencia de carne y de sangre. Hay una comparación muy interesante con esto del álbum de fotos. Cuando uno tiene el álbum de fotos, este es el álbum de fotos, hay una cosa muy interesante. Y es que esas imágenes que aparecen ahí es una explicación, ¿no es verdad? Si yo tomo un álbum que tú tienes allá en la sala de tu casa y me encuentro con una cantidad de personas, a veces tristes, a veces alegres, a veces están bailando, a veces están... Hay personas que se repiten, hay personas que aparecen en unas pocas imágenes. Yo necesito explicaciones. Por ejemplo, me pueden contar, mira, este señor que aparece en las cuatro primeras páginas y que sale mucho es el tío Miguel. Es el tío Miguel. Y era el hombre más generoso, el tipo más buena persona que te puedas imaginar. Pero el tío Miguel murió en un accidente y por eso nosotros lo quisimos siempre mucho. Pero por eso ya el tío Miguel ya no aparece más, porque murió. Y entonces yo pregunto, bueno, y si esta es la foto del matrimonio de Magola y por qué aparece ese señor con esa cara como tan triste. Y entonces me explican, es que el papá de Magola, que se llamaba Don Roberto, había quedado viudo y como solo tenía esa hija, él estaba muy conmovido ese día porque sentía que estaba como perdiendo su única hija. Y a él le dio muy duro. Él no es que quisiera amarrarla, pero fue muy difícil para él desprenderse de su hijita. Fíjate cómo cada historia tiene un contexto, ¿cierto? Y aquí estamos entrando en algo muy importante. La Biblia, obviamente, es un texto. Pero ese texto tiene un contexto. ¿Y el contexto qué es? El contexto es como el marco que rodea la foto. El contexto es como la información que hace que yo pueda entender qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Y quién me puede dar esas explicaciones? ¿Quién me puede contar qué es lo que está sucediendo ahí? La familia. Si a mí me regalaran únicamente el álbum de fotografías, me lo mandan por correo, me llega a mi convento y yo empiezo a mirar esas imágenes, seguramente al poco tiempo me canso y no termino de entender qué es lo que sucede ahí. Gente que está paseando, que está comiendo, que está riendo, que está llorando, pero yo no sé lo que está sucediendo ahí. Entonces, necesito explicación. Y esa explicación es lo que se llama el contexto. Y el contexto, ¿de dónde lo recibo yo? De la familia. Y por eso aquí llegamos a un punto muy importante sobre qué es la Biblia. La Biblia como libro de familia es el libro de esa familia de Dios que se llama la Iglesia. La Biblia necesita de ese contexto familiar que se llama la Iglesia. O para decirlo de otra manera, la Biblia solo se entiende bien Iglesia. Es la Iglesia la que me lleva a entender correctamente la Biblia. porque sin ese contexto de la Iglesia, pues yo encuentro una cantidad de cosas que no entiendo, una cantidad de cosas que me parecen absurdas, me parecen crueles, me parecen contradictorias, porque me hace falta el contexto. Y cuando no tengo el contexto, entonces no entiendo nada. Como cuando yo veo que es el matrimonio de Magola y que Roberto está llorando, yo me puedo imaginar hasta cosas locas. Si yo no sé quién es Roberto, si yo no sé quién es Magola, yo puedo poner la fantasía a volar y puedo decir, ah, debe ser que es que Roberto quería casarse con Magola y está amargado. Pero es porque yo no sé nada sobre Roberto y sobre Magola. Y como no sé nada sobre ellos, mi fantasía vuela. Pero la fantasía, la fantasía no es una buena consejera para entender la Biblia. La fantasía no sirve para entender la Biblia. La Biblia no es un libro de fantasía. La Biblia es un libro que cuenta de un modo muy, muy especial. Y ya vamos a hablar sobre cómo es ese modo tan especial. Pero la Biblia es el libro que cuenta la historia de una familia. Entonces la fantasía no me sirve. ¿Y la fantasía qué es? La fantasía es cuando la gente, por ejemplo, toma una palabra y la saca del contexto. Por ejemplo, un ejemplo así pequeño. La palabra poder. Dios es poderoso. Si yo tomo esa palabra y me monto en esa palabra, ¿cierto? Como en esas tablas de hacer surfing. Yo me monto en esa palabra y yo hago mi fantasía. Entonces yo puedo sacar un pasatiempo intelectual como hacer esta pregunta. ¿Puede Dios hacer una piedra tan grande que luego no la pueda mover? Ese es un pasatiempo intelectual. La palabra poder. Cuando en la Biblia se dice que Dios es poderoso. No se está diciendo una fantasía como si Dios jugara con las cosas. El poder de Dios en la Biblia es el poder para manifestar su amor, su sabiduría y sobre todo su salvación. Salvación para su pueblo. Eso es la Biblia. La historia, el testimonio de un Dios que camina con su pueblo. Por eso hay una expresión que nos ayuda mucho. Por eso me parece a mí a leer correctamente la Biblia. La Biblia es historia de salvación. La Biblia es un recorrido, es un testimonio que nos ayuda a descubrir a este Dios amoroso, poderoso, sabio que acompaña a su familia, que acompaña a su pueblo, que le da también una misión a ese pueblo, una misión que luego resulta ser universal. Y de esa manera trae su amor, trae su misericordia a todos. Por eso, una última definición de la Biblia. La Biblia es un relato de amor. La Biblia es una historia de amor. Y hay que saberla leer como un diálogo de amor que Dios va haciendo con su pueblo. Qué hermoso iniciar esta temporada de Al Tablero con Fray Nelson reflexionando sobre la Biblia a partir de las preguntas que ustedes nos han dado. Vamos a continuar en un momento después de esta serie importante de comerciales. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Somos la Iglesia Católica compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Si has estado alejado de la Iglesia Católica te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Volvemos a nuestro programa Al Tablero con Fray Nelson esclareciendo esas preguntas que tú has tenido siempre y que siempre has querido hacer. Es muy importante amigos que ustedes, cada uno de ustedes se haga dueño de este programa. Les agradecemos a quienes nos están escribiendo. Nuestro correo electrónico es altablero arroba cristovision punto org Sus dudas sus preguntas sus comentarios sus voces de apoyo nos interesan. Gracias por habernos escrito y vamos a ver en esta semana quienes han enviado sus mensajes a altablero arroba cristovision punto org De acuerdo al curso bíblico que va a iniciar Fray Nelson me gustaría saber lo siguiente Para iniciar a leer la Biblia ¿Por dónde debemos hacerlo? ¿Qué debemos tener en cuenta para entender el mensaje que Dios nos da? Padre muchas gracias por su atención reciba muchas bendiciones de Dios y María Santísima. Buenas noches Agradezco su interés por nuestro crecimiento espiritual que tanta falta nos hace y por eso maestro de lujo Fray Nelson quisiera que me aclararan varias dudas que tengo de los libros de la Biblia Gracias Padre y Dios le dé la sabiduría y bendiciones ¿Qué es la Biblia? Yo no puedo hacer esta pregunta sin acordarme de mi madre porque en la época en que ella era niña y era joven la Biblia era prácticamente un libro prohibido y vamos a aclarar un poco ¿Por qué? Yo creo que con los elementos que ya hemos dado se entiende por qué nuestra Iglesia Católica ha tenido siempre ese lugar tan especial para la Biblia y por favor hay que sacarse de la cabeza esas ideas de que se trataba como de esconder la Biblia o se trataba como de que la gente no supiera lo que había en la Biblia no es eso nosotros hemos dicho algo que yo considero que es bien importante la Biblia es un texto pero requiere de un contexto porque en la Biblia hay todo tipo de historias y cada historia cada relato tiene su razón de ser uno se puede encontrar por ejemplo en la Sagrada Escritura uno se puede encontrar historias realmente poco edificantes hay historias de incesto hay historias de prostitución hay historias de matanzas incluso de personas inocentes hay historias de traición de los amigos hay historias de adulterio porque es que la Biblia repitámoslo no es un libro de fantasías la Biblia nos presenta la vida humana casi diríamos en toda su crudeza pero es la vida humana iluminada por la gracia de Dios iluminada por la perspectiva de Dios y también conducida por esa perspectiva nosotros podríamos decir esto vamos a suponer que este muñeco que está aquí representa la humanidad dentro de esa humanidad aparece todo lo que somos los seres humanos lo bueno y lo malo lo heroico y lo vergonzoso y en todo eso que tenemos ahí entonces está también lo que ya mencioné pecados horrendos escandalosos obscenos todo eso está en la Biblia hay muchos libros espirituales hay muchos libros edificantes que no van a contener esa clase de historias pero la Biblia nos presenta este ser humano con todo lo que tiene y sin embargo aquí hay un elemento muy importante sabemos que a veces este triángulo lo utilizamos para recordar el misterio de la trinidad y así se representa a veces gráficamente la presencia de Dios este Dios ilumina esta realidad humana este Dios da su parecer sobre la historia humana este Dios cuenta su propio relato y conduce a este ser humano lo pone en camino para que este ser humano avance cada vez más para que ascienda cada vez más y para que llegue finalmente hasta donde está ese Dios pero por supuesto si se trata de un recorrido quiere decir que el punto de partida no es el punto de llegada el punto de llegada en la Biblia está en Jesucristo en la santidad en la pureza en la hermosura en la sabiduría en la mansedumbre de Jesucristo ahí está la revelación central pero para llegar a ese punto culminante hay todo un recorrido y en ese recorrido pues el punto de partida muchas veces es escandaloso muchas veces es muy poco edificante entonces no es que la Iglesia Católica no quiera la Biblia no es que la Iglesia Católica haya querido esconder la Biblia es que la Iglesia Católica sabe que una Biblia mal interpretada una Biblia mal aprendida hace muchísimo más daño que no saber de la Biblia y resulta que la misma Biblia nos dice esto el apóstol San Pedro nos dice en una de sus cartas ninguna profecía es de interpretación privada tú te acuerdas lo que dijimos antes antes dijimos la Biblia es un libro de familia y si es un libro de familia hay que entenderlo dentro de la Iglesia si yo cojo la Biblia y digo lo que yo piense lo que el Señor me habla la Biblia yo yo la Biblia aquí está la Biblia aquí estoy yo lo que yo sienta lo que yo piense lo que yo deduzca de ahí yo puedo sacar cualquier cosa porque en este texto en esta Biblia hay de todo si yo abro algunas páginas del Antiguo Testamento me van a decir que jamás puedo volver a comer cerdo ni por consiguiente salchichas ni perros calientes y eso está en la Biblia y si abro en otra página alguna de las páginas del Nuevo Testamento entonces me puedo encontrar con que Jesús me dice si tu ojo te hace caer sácatelo y si yo no sé interpretar eso que voy a hacer ir donde un doctor y decirle oiga doctor sáqueme el ojo porque como cometí un pecado con mi ojo sáquemelo la Biblia no se interpreta sola la Biblia no se entiende sola se entiende dentro de una familia que es la iglesia entonces la iglesia en aquella época en la época de la juventud de mi madre la iglesia tenía ciertamente ese temor ese temor que a veces tienen los papás o las mamás cuando dicen no será no será que esto es como demasiado para mi hijo para mi hija sobre todo recordemos una cosa que en aquella época pues el latín era la lengua oficial de la iglesia y era la lengua en la que estaba la única traducción realmente universal de la Biblia para uso de los católicos es decir que a las dificultades inherentes al texto se añadía el hecho de que el texto estaba en una lengua que muchas personas no dominaban y que de hecho no dominan actualmente entonces ese tiempo en el que la Biblia parecía que estaba como escondida ese tiempo en que parece que la Biblia no era para todos los católicos es simplemente el tiempo en el que había esta preocupación y esa preocupación es el ser humano siempre empieza desde su realidad más cruda sobre esto vamos a hablar más cuando tomemos las preguntas que ustedes nos están haciendo sobre el Antiguo Testamento ya hemos recibido varias preguntas y son preguntas perfectamente válidas preguntas sobre el Antiguo Testamento porque allí aparece una cantidad de actos de violencia que lamentablemente sirven para estos ateos modernos como el señor Richard Dawkins y como el señor Peter Singer y como el señor Dennett y otros que se aprovechan de esos textos sacados de contexto para decir mire, mire la Biblia promueve la violencia no la Biblia no promueve ninguna violencia la Biblia parte de la realidad violenta del ser humano esa realidad violenta que se encuentra cada vez que desaparece la ley de Dios de nuestros corazones cuando Dios no está presente en el corazón humano como se vuelven los hombres y las mujeres se vuelven monstruos de crueldad no es verdad y eso lo cuenta la Biblia y en esos tiempos en esos tiempos salvajes en esos tiempos espantosos en esos tiempos terribles que fueron los tiempos de Abraham los tiempos de Moisés los tiempos de los jueces los tiempos de David pues en esos tiempos que te podías esperar tú una vez más yo vuelvo a mi palabra cada texto míralo en su contexto es que para nosotros resulta muy fácil decir ah pues que haya paz y que la gente se porte bien y que todos respetemos el derecho ¿quieres responderme una pregunta? ¿dónde estaba la policía en tiempos de Abraham? es que no había policía ¿dónde estaban los juzgados en tiempo de David? ¿dónde había juzgados? ¿dónde había un código penal? ¿dónde lo había? no lo había ¿verdad? entonces en esos tiempos que hay que calificar de tiempos salvajes dime cómo se porta la gente cuando la gente me dice cuando algunas personas me dicen padre pero es que la Biblia tiene tanta violencia yo les hago siempre esta pregunta ¿usted tiene hijos? mucha gente por supuesto tiene hijos me dicen sí yo tengo hijos si usted va caminando por una calle y usted sabe que es peligrosa y usted va acompañado por ejemplo de su niña usted lleva de su mano a su hija su hijita y se le acercan dos o tres criminales atracadores con el propósito claro de robarlo a usted y de hacerle un daño a su hija dígame usted cómo se porta dígame en dónde queda la cortesía en ese momento y respóndame esta pregunta si usted en ese momento usted tiene un machete o usted tiene un revólver y usted sabe lo que le van a hacer a su hija y usted sabe que eso va a suceder en minutos delante de sus ojos dígame usted qué hace yo no estoy avalando la violencia yo no estoy diciendo que la violencia es una gran cosa estoy diciendo por Dios entremos en el contexto de ese tiempo donde no hay policía donde no hay jueces donde no hay juzgados donde no hay código penal donde no hay convención de ginebra donde no hay naciones unidas donde no hay nada donde cada uno tiene que defenderse como pueda metámonos en ese contexto quiere decir que en ese contexto violento Dios estaba feliz y satisfecho por supuesto que no Dios lo que hizo fue llamar al ser humano desde esa realidad en la que se encontraba para conducirlo poco a poco hasta llevarlo a una plenitud que se llama Jesucristo Jesucristo es el culmen perdón perdón un momento parece que aquí tenemos perdón un momento aló sí 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 padre Ramón sí mucho gusto estamos aquí en el programa la gente se ha manifestado están enviando sus correos todo en orden claro que sí claro que sí sí señor sí sí no pues yo les voy a contar bueno mire muchos saludos de nuestro director el padre Ramón y me está diciendo me está enfatizando en algo me dice dígales que para que aprovechen al máximo esto que consigan una buena vida entonces yo les voy a invitar para cerrar nuestro primer programa yo les voy a invitar a que como tarea si no la tienen consigan una buena versión de la biblia cuál será el criterio vayan a una librería católica y revisen entre las varias biblias católicas preguntenlas así luego damos las explicaciones pero pregunten así biblia católica y lean unas cuantas páginas unos cuantos párrafos porque queremos que ustedes aprovechen al máximo nuestro programa al tablero con fray ya sabemos que la biblia es una historia de amor es una historia de familia es una historia de salvación y ya sabemos que cada texto hay que interpretarlo en su contexto y que eso es precisamente lo que nos ofrece nuestra madre la iglesia vamos a cerrar hoy por aquí muchas gracias por su audiencia por su presencia muchas gracias por estar con nosotros y recuerden por favor este programa no solamente es para ustedes es de ustedes y ustedes con cada mensaje que envían hacen posible que Cristo Visión responda más y mejor a esas preguntas a esas inquietudes que tú has tenido y que ha llegado la hora de formularlas que Dios te salve venimos saludando a la Santísima Virgen María trono de la sabiduría Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor nos bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hasta la próxima Al tablero con Fray Nelson Amén